Hola amigos, ¿qué tal? La candidata al Congreso por el partido morado, Narezka Kulki, denunció acoso político y desmintió que protagonizó videos íntimos difundidos en redes sociales, asegurando que nuestra sociedad no puede tolerar este tipo de conductas. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Narezka Kulki, postulante al Congreso de la República por el partido morado en estas elecciones generales de Perú 2021, denunció a través de un comunicado que tiene conocimiento que están difundiendo fotos y videos íntimos falsos sobre ella en Facebook, WhatsApp y otras redes sociales. Esta situación la llevó a exigir que esta práctica sea desterrada. He tomado conocimiento que en redes sociales viene circulando algunas de mis fotografías junto a videos de contenido sexual de terceras personas. Una pareja intentando sorprender e insinuar que la mujer del video soy yo, indica en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter. Este acto deplorable tiene una evidente intención de confundir a los ciudadanos y mellar mi imagen, continúa Narezka Kulki, abogada de profesión. La candidata morada agregó que desde que ha iniciado su campaña siempre recibe comentarios machistas que la buscan encasillar, pero por cómo se viste o por su apariencia física. Como la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas comparto la necesidad de exigir partidos políticos honestos y preparados. Por ello invoco a la ciudadanía a escuchar las propuestas, analizar las hojas de vida y verificar los atributos necesarios que un legislador debe tener más allá de su apariencia física y de esta forma emitir un voto informado, agregó Narezka Kulki. Finalmente Narezka Kulki pidió al ministerio público que haga las investigaciones correspondientes y sancione a los responsables para que el acoso político no vuelva a suceder con ninguna otra candidata al Congreso. De ninguna manera nuestra sociedad puede tolerar este tipo de conductas que atentan gravemente contra la dignidad de las personas, concluyó. Esta es la primera incursión en la política de Narezka Kulki. Lo hará en las elecciones generales de Perú de 2021. Conocido pronunciamiento sobre los videos íntimos, las muestras de apoyo fueron inmediatas. Está furiosa tras la difusión de este contenido del cual afirma no ser la protagonista, la candidata quiere que las autoridades actúen y dejen de acusarla y desprestigiar su imagen. ¿Será que denunciará legalmente este hecho? ¿Crees que sea ella? Deja tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle a la campana de notificaciones y dejar tu like. Hasta luego. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de la candidata? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.